...especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Albemacorrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Albemacorrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Electricidad Jorge Sánchez. Instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general. Porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez. Teléfono 639 812 102. Dioño de Pielagos. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética. Presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. Arriba en la ermita, al amanecer, el día del santo allí te ve. Arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he ha desalado. A ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores he tenido, he ha desalado, amores tengo. Amores he tenido, amores tengo, a ti quiero, a ti quiero. Amores he tenido, amores tengo, a ti quiero, a ti quiero, a ti quiero. Hola, saludos, ¿qué tal? De nuevo con todos ustedes, nuestro programa de Pueblos y Tradiciones se desplaza en esta ocasión hasta San Felice de Buelna. Aquí se celebra un año más la Feria Anual de Ganado, donde va a abarcar muchas razas. Esta es una comarca ganadera y se va a notar en la jornada de hoy. Comenzamos este programa porque aquí donde nos encontramos es donde mayor cita se da el público que asiste, aunque hoy muy pendientes de arriba porque también es una jornada lluviosa, al igual que ocurría en las últimas dos ferias que les hemos ofrecido. Estamos con Ramón Mier, él es el propietario de este Café Baran Sorena y bueno, pues hoy es un día deseado, pero que de momento parece que la climatología nos está acompañando. Ramón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos ha dado una tregua desde las once y media y con que se mantenga así hasta las tres y media de la tarde o cuatro, todavía no se arreglaba el día. Hay que tener en cuenta que estáis esperando como agua de mayo este día de fiesta, ¿no? Claro, para nosotros es el día más fuerte que tenemos. Después está la fiesta de San Félix y bueno, el viernes que viene tenemos la Magosta, que es un día fuerte también para nosotros y a ver cómo se da, pero el día fuerte es hoy. Hoy es el día que hay que aprovechar y bueno, tenemos todo preparado. Sabíamos que venía agua, pero por eso no hemos dejado de tener género. Entonces lo que hace falta, ya te digo, con que aguante ahora hasta las tres y media, todavía no se arreglaba el día. ¿Esta es una comarca ganadera, como yo decía? Es muy ganadera, San Félix es muy ganadera. De hecho aquí, bueno, aparte de la fábrica, esto es un pueblo mixto. Siempre se ha trabajado de Quijano, de la Nissan y luego la gente ha tenido el ganado. Pero bueno, te hablo de hoy, todavía existe un 80% de gente que es mixta aquí en San Félix. Y además a los ganaderos que no hay quien nos pare, igual da que caigan chuzos que ellos vienen a la feria. Sí, sí, está claro. Mira, hoy comentábamos antes que estuvo aquí el consejero de ganadería con Linares y ha estado de festejos y deportes y comentaban que había previsto llegar aquí 1.800 cabezas de ganado. Yo calculo que con el día que ha hecho va a bajar, ¿no? Pero bueno, si aunque vengan 1.500 hay que tener fuerza de voluntad para salir con el día hecho. Que es que no ha parado en toda la mañana de llover, hasta las 11 y media, pero toda la mañana lloviendo. Y se ha metido el ganado aquí a la finca hoy, ¿a qué hora? A las 10 y media, por ahí serían. Y lloviendo, bueno, lloviendo a jarro, ya te digo que es gente con una fuerza de voluntad terrible. Bueno, pues efectivamente, los ganaderos que son de otra pasta especial y que hoy asisten a pesar de la jornada lluviosa aquí a San Felices de Buelna. Bueno, pues deseamos y esperamos que ya no vuelva a llover hasta que salgan las vacas del recinto ferial. El recinto ferial que seguramente estará muy enfangado. Y lo vamos a ver seguidamente en este reportaje que les ofrecemos. Muchas gracias, Ramón. A ver si hay suerte y se puede hacer una buena caja hoy. Bueno, pues a ver, estamos trabajando todos los años, la plantilla es la misma. Vamos a ver si en estas tres horas que nos quedan lo arreglamos. Pero bueno, en principio, creo que así con todo, aunque baje la cosa, la fiesta siempre sale bien. Gracias a vosotros por venir aquí a hacer el reportaje. Gracias. 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 Vamos con el amigo Héctor Pérez, que nos va a contar un poco a ver qué ha traído aquí. Sabemos que son vacas, además algunas de ellas premiadas últimamente en Salamanca. Héctor, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntanos, ¿a qué has traído aquí? Hemos traído 47 cabezas de ganado, todas limosinas puras con carta, llevamos trabajando ya 20 años con la genética y metiendo toros franceses y bueno, intentando mejorar poco a poco, año a año. ¿Por qué os ha dado por la raza limosín? Pues, al final, el manejo es muy sencillo con ellas, son muy nobles, facilidad de parto, finura de hueso y, al final, pues, como trabajamos en otras actividades por las mañanas, por las tardes, es el tiempo que tenemos y lo más fácil para trabajar con ellas es eso, vamos. ¿Tenéis pastos suficientes para que vayan a los prados o qué? Sí, la mayoría del tiempo están en pastos y lo que no, se ensila porque hay somprados abiertos en fincas y están muy abiertas porque hay demás vecinos y hacemos silo y le damos volar de silo. ¿Tiene salida la carne esta? Pues, hombre, la carne está muy mal este año, no se vende tanto como se quisiera, vamos. ¿Y por qué? Pues, no lo sé, no sé si traerá carne de fuera o el qué, pero cuesta, cuesta darle salida a la carne. ¿Tenéis subvenciones también, me imagino, de la consejería, no? Sí, alguna debe haber, sí. Porque, al final, nosotros las tenemos por hobby, pero los que viven de ellas sí tendrán alguna más subvención que nosotros. O sea, que las tenéis por hobby y si cae algo, pues mejor. Eso es, y nos gusta e intentamos ir a los concursos y mejorar y, bueno. ¿Habéis estado en Salamanca? Sí, trajimos este año un tercer premio con una novilla de dos años y muy bien, muy contento. ¿Cuántas llevas, tío, en Salamanca? Llevé cuatro y eran tres hembras y un macho y el macho quedó el cuarto y la hembra tercera. Bueno, pues está bien, porque me imagino que habría una gran selección, ¿no? Sí, hombre, ahí está lo mejor de España y queda mucho que aprender y mejorar, claro. Bueno, muy bien. Y esta feria de San Felice, que poco a poco, bueno, poco a poco no, que ya está consolidada, qué caray. Sí, nosotros llevamos viniendo desde que se fundó, hace 28 años y no hemos faltado casi nunca, vamos, yo creo que no se ha faltado nunca y bien. Y tenéis moral los ganaderos, ¿eh? Sí, hombre. Igualdad que caigan chuzos de punta. Da igual, aquí ha habido veces que ha estado hasta nevando y se ha venido, o sea que siempre hay afición y al final es una vez al año y da igual que llueva, que granice, que nieve. Bueno, que tenemos que decir que también Héctor, aparte de otras cosas, es jugador del equipo de Minerva, el equipo de mi pueblo, ¿no? Pues sí, hombre. No malas cosas. Bueno, ayer hemos ganado. Ayer hemos ganado, que costó, porque íbamos perdiendo 0-2 y a última hora ya, bueno, ganamos 3-2 porque el campo se puso pesado y tal y ahí es ganar a fuerza. ¿Se trata bien en mi pueblo? Sí, hombre, sí. Ahí el trato es exquisito, vamos. Muy bien, allí nos tratan bien. Bueno, pues esperamos que poco a poco se vaya afianzando también el equipo y pegar el salto en cualquier momento. Ahora mismo estáis, ¿eh? En Primera Regional. Sí, hombre, este año no creo que se suba, pero la intención es de ir mejorando y subiendo la clasificación para arriba. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido Héctor, el que ha hablado para el micrófono de Popular Televisión, de darle toda clase de éxitos en lo ganadero, en lo futbolístico y en lo personal. No, gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Los ganaderos, una vez más han demostrado que son de una pasta especial. A mí me recuerda mucho a los ciclistas que es igual que nieve, que granice, que ellos siempre están ahí en el cañón. Entonces, tienen muchísimo mérito. Tres días han estado preparando el ganado. Venir algunos que vienen, los de Código de la Jarrizuela, han ido a buscar el ganado esta mañana. Y ganaderías que han venido aquí importantes, todas son muy importantes, ¿no? Que lo acabe, pero ha venido ganado muy bueno, como el de Morante, como el de los Tatis, como el de mucha gente aquí de San Felices, que tienen muy buen ganado, ¿no? Ganado mixto. Creo que en eso no nos podemos quejar, porque el ganado que ha venido es de mucha calidad y, además, bastante ganado para el tiempo que han hecho. O sea, que uno está satisfecho de que después del sacrificio que han tenido que hacer para organizar esta feria y los ganaderos, el trabajo que han hecho durante todos estos días para traerlos aquí, pues creo que tiene más mérito que cuando hace sol. Una feria que, además, ya cumple en esta su 28 edición. Pues sí, la verdad es que la feria se ha consolidado como una de las mejores de Cantabria. Eso quiere decir que se ha hecho un trabajo muy bien, que los ganaderos, los organizadores, el ayuntamiento y todos, pues nos hemos entendido porque creo que si no hay entendimiento no podemos hacer ningún evento ni nada importante, ¿no? Y de momento, pues hemos tenido un buen entendimiento y mientras la gente estamos en esa línea, yo mientras esté de alcalde seguir apoyando la feria porque es muy importante, viene muchísima gente de fuera y aquí todo el Valle de Huelna es un valle de ganaderos y de toda la zona porque viene de todos los sitios, entonces la feria no se puede perder. Lo que pasa es que cada día cuesta más, cada día las ferias cuestan mucho dinero, mucho sacrificio, encontrar gente que quiera colaborar para, no económicamente, porque la feria de San Felice no es el problema económico, el problema es de la organización, ¿no? Que hay que encontrar gente para trabajar y hacer las cosas bien, y claro. Hay gente aquí que ya lleva 28 años desde que se fundó, como Manolo y su compañero, llevan ya tantísimos años y entonces la gente se llega a cansar, ¿no? Aunque ellos están con la misma ilusión, pero al final esto cada día lleva más trabajo. Antes se ponían cuatro cuerdas y ahora hay que traer vallas, hay que tener el ganado, pues como se tiene en las ferias, ¿no? Todo ha evolucionado y bueno, pues entonces el trabajo es mucho mayor. Que esperábamos y de hecho lo hemos visto, pero de lejos, pero cuando hemos venido ya, ya se había tenido que ausentar el consejero de Medio Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, me imagino que te ha dicho que le disculpes, ¿no? Pues sí, me ha dicho que le disculpes. Ha estado aquí desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media, porque tenía otro compromiso, tenía que ir a la feria de la lubia y entonces pues no pueden estar en todos los sitios. Miguel Ángel también quería venir, pero quería venir el hombre a las 11 de la mañana y luego marchar para el otro evento y digo, mira Miguel Ángel, no se puede tener con una hija a dos yernos, digo, aquí has cumplido, nos gustaría tenerte aquí porque la gente quiere verle a él, a presidente, ¿no? Pero bueno, ha estado aquí Guillermo y entonces coincide una fiesta tan importante que aunque es nueva, pero a nosotros nos ha hecho mucho daño la fiesta de casas de periódico. Yo creo que el daño le ha hecho la climatología porque si no hubiese habido muchísima, muchísima gente, de hecho, bueno, pues hay, pero en otras ocasiones había mucha más gente. Sí, la verdad es que la feria, todas las ferias de Cantabria, los que son ganaderos y les gusta la feria vienen a todos los sitios, van a Potes, van a Arenas, van a cualquier punto de Cantabria, van a Puente Nansa, ¿por qué? Porque vienen de Laredo, he visto gente de Laredo muchas veces, gente de Castro, de toda la provincia y esos no lo cambian por ninguna otra fiesta, vienen a la feria de ganado, ¿no? Lo que pasa que la semana que llevamos el mer de agua, pues a mucha gente con las familias no les apetece salir de casa porque el día no nos aportaba nada. Efectivamente, pero tiene muchísimo mérito, siempre lo recordamos, nosotros llevamos ya, está la tercera feria consecutiva lloviendo y mucho, pero el tiempo parece que de momento está acompañando a los muchos ganaderos que se han dado cita a esta feria de San Feliz de de Buelna. Agradecemos una vez más la presencia y la colaboración del alcalde de San Feliz de de Buelna, José Antonio González Linares, le deseamos toda clase de éxitos y ¿qué le vamos a decir? Que aquí tienen alcalde para rato. Muchas gracias, alcalde. Bueno, quisiera felicitar a todos los ganaderos aquí, a todos los de mi pueblo que los ve aquí porque no los he nombrado, pero tengo aquí los vecinos, los tonos que toda la vida están aquí metidos en la feria, no dejan ninguna, lo mismo que llueva, que nieve y entonces el mérito de la feria la tienen ellos. El mayor mérito de cualquier feria que ha ganado para mí la tienen los ganaderos porque son los que se sacrifican y entonces los quiero felicitar a todos, no quiero hacer ninguna distinción especial porque todos tienen el mismo mérito. ¡Gracias! 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 A mis animales, a Dios mi buena cabaña, se llevan lo que más quiero, me salieron de campaña. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones más tarde que hacer, rutina diaria querer esto de... Bueno, pues estamos con uno de los que ha estado también muy pendiente desde el tiempo en los últimos días, con Manolo, Manolo Saiz, que es uno de los organizadores de esta feria de San Felices de Buena. Y al final, ¿qué sale el sol, Manolo? Pues sí, de momento sale el sol, esta mañana yo digo bastante, teníamos un miedo que digo, bueno, hoy no va a venir ni la mitad de la gente. Así todo, se han animado la gente, los ganaderos, y vamos, les quisiera dar las gracias por acudir a este acto y en fin, no sé qué decirles más. ¿Cuántas cabezas de ganado han llegado? Pues ahora mismo todavía no te puedo decir el recuento, ayer decía el veterinario que habría unas mil algo, y mira cómo está el tiempo, porque el año pasado, con el tiempo bueno que hizo, entraron mil ochocientas ochenta y siete. Este año, pues nos hemos quedado un poco atrás, pero bueno. Bueno, pero que la gente también se ha retraído, pero a última hora de la mañana parece que está asistiendo un poco al recinto, ¿no? Pues hombre, sí, desde luego, simplemente el sol que sale parece que anima a la gente a venir, ¿no? Manolo, 28 años ya. Efectivamente, 28 años. Parece que fue ayer cuando empezabais, ¿no? Sí, 28 años y parece que fue ayer, y ya los años van avanzando, y no sé hasta dónde llegaremos, porque parece que te cansas, es una palabra. La mayoría de ganaderos que son de la comarca, ¿no? Sí, vienen de Co, vienen de La Montaña, vienen de Castillo Pedroso, en fin, no sé más ahora, de aquí de San Felices, vamos, de todos los valles de San Felices, o sea que no te vas a nombrar los barrios, pero bueno, de todos los barrios. Y lo que está claro es que tienen un mérito excepcional el asistir a este tipo de eventos con los días tan malos que han venido. Pues sí, además de verdad, yo, vamos, no esperaba ni la mitad de la gente que iba a venir. Y un año más que ya están preparados las recompensas, los obsequios, para que al menos no pierdan la jornada, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. ¿Utensilios de trabajo? De todo, vamos a dar campanos, utensilios, cajones, unos jamones, y no sé, herramienta, y todo es poco para darlos, la verdad es esa. Más que sea darlos, pero no llegamos hasta más. Normalmente los ganaderos, ¿qué van? ¿Escogiendo lo que ellos quieren? Sí, van entrando por orden de cabeza de canao que traen, y así sucesivamente hasta el último, diríamos. En los últimos tiempos parece que tiran un poco más por el jamón, ¿no? Hombre, de todo, hay gente de todo. En fin, nosotros, como tenemos ahí un poco de todo, pues ya sabe, la gente… Los ganaderos han madrugado, aunque todavía está entrando alguno. Bueno, sí, acaba, vamos, y vienen en camino una, la de Cauco, exactamente, que se le han escapado las vacas ahí en la red de la Juera por dos sitios, y tienen poca gente y traen 100 vacas, y bueno, así está el tema. Bueno, bien, muchas gracias, hermano, lo con la buena, y a seguir ahí en la lucha. Bueno, quisiera agradecerle a todos los que colaboran con nosotros, tanto ayuntamiento, que colaboran con nosotros, ayuntamientos del municipio, del Paz y del Versalla, comercios y gente que colaboran con nosotros. O sea, agradecerle y sobremanera a los ganaderos, que tienen todo el mérito para ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues continuamos con más protagonistas. En esta ocasión, pues por doble motivo, estamos con Fredo, que también es de la organización, y a la vez ganadero, que ha traído aquí esta cabaña de ganado, que nos va a decir la raza que es, cuánta nos ha traído, desde dónde viene. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué has traído aquí? Pues he traído 33 vacas de raza parda de montaña, que era la suiza de toda la vida y ahora es parda de montaña. Y vengo aquí del barrio de Llano, aquí al lado. O sea que no has tenido que madrugar mucho, has tenido que poner cuatro campanos por ahí. No, no, madrugar, los campanos los pusimos ayer ya, madrugar he madrugado porque he estado colocando las cosas en el escenario y hemos tenido que madrugar. ¿Lleva mucho trabajo la organización de un evento de estas características? Mucho, muchísimo. Llevamos tres meses todos los días y estamos dos solos, bueno, nos ayudan por mi hija, mi yerno y los de Manolo, pero lleva trabajo. Y andar como de limorna por ahí pidiendo, ¿no? Esa es otra, esa es otra. Es lo más triste, ¿verdad? Lo que más cuesta. Es triste y sí que cuesta porque tienes que ir, volver, que hoy ven mañana y así tres y cuatro veces y así todos los días. Pero así todo parece que colaboran, ¿no? Los comerciantes y demás de la comarca. Sí, sí, la verdad que llevamos 28 años haciendo la feria y sobre eso no podemos tener quejas ninguna. Al contrario, cada año nos sale siempre alguno más. Muy bien, muy bien. Chapó por ellos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿ya 28 años siempre he metido en la organización o desde hace unos años para acá? No, no, siempre, desde el primer día. Desde el primer día estamos aquí al pie del cañón. Al pie del cañón y ha cambiado mucho las cosas del primer año a este. ¿Por qué? Hombre, ha cambiado en todo, ha cambiado en todo. Unas cosas en mejor y algunas también en peor. ¿Cómo a mejor cuál, por ejemplo? A mejor, pues bueno, pues que primero hacíamos los cerrados con cinta, ahora hay vallas y bueno, pues mil cosas te podría decir. Y después, pues en puestos, los puestos y eso los tenemos ahora en carretera, primero estaban en Prado y la gente al mercado, pues no, haciendo malo no entraban. Y ahora, pues pueden ir al mercado. Por eso cuando pensáis, cuando pensáis tal fecha es el día de la feria, que suele ser esta, ¿no? Suele ser el... Sí, sí, el que... El tercer domingo siempre de noviembre. El tercer domingo de noviembre, lo primero que pensáis que haga bueno, ¿no? Hombre, ya te digo, ya estamos, ya vamos ya, bueno, una temporada mirando el tiempo, es igual que recesquenos, aquí es lo que hay nada más, ya hay que aceptarlo. Bueno, ¿y por qué te dio por esta raza de ganado, Alfredo? Siempre me ha gustado, lo he tenido toda la vida, me ha gustado y me sigue gustando y bueno, lo tendré mientras que pueda tenerlo, lo tendré solamente de esto. Es un ganado cómodo y ¿qué queda? Bueno, cómodo, es un ganado muy noble, se puede andar muy bien con ello. Dar, oye, pues más o menos, oye, es una subvención, oye, es, crían, cuidado, crían muy bien. Aquí, como verán ustedes, no jugamos el físico, lo mismo nuestro compañero Faito que yo, estamos constantemente aquí con... Tienen menos educación, como yo digo, que las tudancas. Sí, las hay de todas, las hay de todas. Bueno, que parece que viene el agua, hemos visto cabañas que han llegado por muy, muy al filo, ¿no? Sí, se lo ha dado muy mal, el hombre viene desde arriba del obao, allá de Co, del monte, y se lo ha dado muy mal, y bueno, pues, con tal de que haya llegado ni está mal. Bastante mérito tiene. Ya te digo, y un mérito, bueno, no lo sabes bien el mérito, con el día que está y venir donde viene, tiene mucho mérito eso. Bueno, pues mucho mérito, al igual que tienen ellos, Alfredo y Manolo, con el que hemos conversado anteriormente, por la organización, 28 ediciones ya de esta Feria de San Feliz de Huelna. Muchísimas gracias, vamos a ver si sigue acompañando un poco el tiempo, y que pueda transcurrir con absoluta normalidad, que bastante barrizal tenemos ya. Ya te digo, muchísimas gracias a vosotros, y nada, a ver si para el año que viene, hace mejor tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No para! pero no hay pa' otro no hay pa' otro ¡Venga, Gabriela! ¡Dile a la cámara! ¡Dile a la cámara! ¡Mira! ¡Dile a la cámara! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál te gustan más las sudancas o cuál? A mí todas. ¡Muy bien! ¡Así! Ahora sí. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Y ya está. Bueno, pues ahora estamos con un tocayo nuestro, un tocayo nuestro que ha estado ausente en los últimos años, pero que en esta ocasión había mucha expectación por ver esta cabaña de tudancas que ha traído el amigo Chema. Me imagino que siempre dedicados al mundo de la ganadería y Chema, ¿qué habéis traído aquí y desde dónde venís? Buenos días, venimos de aquí de San Felices, somos del pueblo. O sea que jugáis en casa. Bueno, sí, jugamos en casa. Y bueno, hemos traído unas 40 vacas tudancas y 30 mixtas. Son mixtas de primer cruz, hijas de vacas tudancas y todo lo suizo. Y bueno, pues esto es lo que aportamos hoy aquí. ¿Y estas son todas las que tenéis o habéis dejado alguna más? No, habrán quedado en casa unas 100 vacas o así, pero el día ahí pues tampoco a la gente se le puede machacar y tenemos vacas en monte. Hay que ir funcionando sobre lo que hay. Se necesita pedir ayuda a los amigos y demás para poder venir a las ferias, ¿no? Sí, hay que pedirles ayudas, algunos molestarlos, pero bueno, otras veces… mayormente somos gente que o ellos o yo pues tenemos vacas y cuando no van ellos voy yo, una mano con otra gelaba. Bueno, que había mucho interés en que trajerais el ganado porque últimamente nos veíamos. Bueno, pues sí. Pero bueno, este año nos hemos animado y estamos aquí, que es lo que importa. Hay que hacer ferias. Exacto, hay que hacer ferias. Hay que mirar por el pueblo. El alcalde le pone mucho interés también y lógicamente se lo merece también, ¿no? Bueno, pues del alcalde un hombre como Toño que lleva los años que lleva siendo el alcalde más votado de España, un tío que ha puesto a San Felices al nivel que le ha puesto, pues si pide un favor que menos que colaborar. Chema, ¿qué tiene el ganado Tudanco que no tiene otra raza de ganado? A ver, ¿por qué os habéis inclinado por esta raza? Yo quiero dejar claro que a mí las vacas me gustan todas las razas, ¿eh? No quiero ni alabar ni subir a la Tudanca donde a lo mejor se merece, ni bajar otras donde no tienen que estar. A mí las vacas me gustan todas, pero dentro de mi gusto que sean, o de mi ignorancia que sean buenas. Me gusta ver un buen lote de vacas limosinas, me gusta ver un buen lote de vacas suizas, me gusta ver un buen lote de vacas Tudancas, pero como te repito, dentro de mi ignorancia que sean buenas, que se dejen ver. O sea que eres un ganadero de los caprichosos. Bueno, me gusta tenerlo, que se dejen mirar, como te digo. ¿Y si ahora viene por ahí uno que le gusta una de las vacas que tienes por ahí, de las guampas, pues tú qué vas y le dices? ¿Que vale tanto o le dices, no, esa también me gusta a mí, no está en venta? Le diré que no está en venta, que es más fácil que vaya yo por ahí, es más fácil que vaya yo que no que venga donde mí. ¿Cómo está el momento actual de la ganadería? El momento actual de la ganadería está peor que nunca, está peor que nunca. Yo a veces cuando oigo en esta entrevista, que le preguntas a jóvenes o lo que sea, y dicen, ¿cómo está la ganadería? Bueno, pues bien, ahora la carne. Esto está peor que nunca. Yo cuando oigo esas preguntas a veces hasta me enfado conmigo mismo. Porque el que dice eso tiene alguna paga por algún lado. Las vacas este año, cuando no viene seca, viene el gasoil caro, cuando no se sube el pienso. De las vacas vive todo el mundo. Como por ejemplo vosotros, que hoy para estar aquí, pues cobráis un dinero o lo que sea, o una ayuda o lo que sea. Pero nosotros venimos aquí a puro huevo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Me parece que estamos casi casi empatados. Bueno, pues entonces nos podemos dar la mano. Pero a lo que me refiero es que de las vacas vive el fontanero, vive el electricista, vive el de la ferretería. O sea, viven todos ellos menos el amo. El amo sobrevive, que es distinto. Eso es a lo que me refiero. Bueno, pues es una buena... para que todos ustedes se lo vayan pensando, lo que ha dicho aquí el amigo Chema. Vosotros, por lo que deduzco, tenéis solamente ganado. No sois mixtos y os dedicáis solamente a la ganadería. Bueno, en mi casa somos cuatro personas. Al frente, mal dicho, digamos que lo llevamos mi hermano y yo. Pero por detrás están mi padre y mi tío, que son dos manos muy importantes, que igual son los que hacen el trabajo sucio o el que no se ve. Y no hay que hacerlos de menos tampoco. Pero y digo yo, en mi ignorancia, si vosotros dejáis las vacas en el monte, ¿qué trabajo os cuesta eso? Bueno, ya, es muy fácil decirlo eso. Es muy fácil decirlo eso. También te digo que yo tengo la suerte de trabajar, fuera parte de estar vacas, en la mejor ganadería que habrá hoy de Tudanco, que es la de Carlos Morante, en Lierganes, y tengo la suerte de atender yo aquella cabaña de vacas. O estar, digamos, que al frente de ello. ¿Alguna ha traído por ahí también, no? No, 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 no. Está de ayudante conmigo. Yo no voy contra las leyes, ni contra las leyes. A los consejeros, yo pregunto, ¿quién consuela el dolor de un ganadero? Llegó hasta la finca, se puso a escuchar. Bueno, pues hablábamos durante el desarrollo de la feria y hablábamos con el alcalde de San Felices de Buena, con José José González Linares, que nos decía que había estado consejero allí presente en la feria, pero debido a otras obligaciones, pues tenía que desplazarse también a otros lugares. Le hemos pillado aquí, en Casar de Periedo, en esta celebración de la fiesta de la Feria de la Lubia, y bueno, pues señor consejero, que hay que repartirse como se puede, ¿no? Sí, me he venido corriendo de San Felices, una feria en la que he visto una gran cantidad, estaba lloviendo, estaba lloviendo, pero bueno, ahora ha clareado el día en toda Cantabria, pero una gran cantidad de animales, casi 2.000 cabezas de ganado se han dado cita en San Felices, y la gente ha acudido a San Felices, una de las grandes ferias. El otro día estábamos, que también nos encontrábamos en Arenas de Iguña, y es de las más grandes, Arenas de Iguña, San Felices, porque allí van multirrazas de ganado, y allí también se estaba dando cita a la gente, a pesar de que el campo estaba realmente encharcado. Se ha demostrado con estos tres días que hemos estado en ferias, prácticamente consecutivas, que los ganaderos son de otra pasta, ¿eh? Sí, son los que tienen el valor, pero no solo porque acuden a estas ferias haga como haga, sino porque a lo largo del año están trabajando en cualquier condición que haga con el ganado, e intentando poner desde lo que nos toca a nosotros ayudarles en lo posible, para que salga adelante la cabaña ganadera. Mucha carne había hoy, más que leche en San Felices, pero mucha cantidad de ganado, como digo. El alcalde muy satisfecho, muy contento. Sí, Toño estaba ahí aprovechado, como siempre hace a que nos pasemos por ahí, a hablarnos de algún caminuco, de un parque que hay que arreglar, me ha dicho cuántos desbroces había que seguir haciendo, las quemas controladas, aprovechado, aprovechado bien. Estaba muy contento, es parte de los ganaderos por esos desbroces que se hacen cuando llevan el ganado hasta el monte. Sí, porque ahí precisamente teníamos la ladera de Texas Dobra y en otros lugares, en otros cohetos que había ahí cerca, donde vamos a, con el fruto del plan de incendios, vamos a hacer más quemas controladas, y de la mano además de los que más saben, no solo de los agentes del medio natural y de las brigadas de montes de la consejería, sino también de la mano de los ganaderos. Pues muy bien, pues con las manifestaciones del consejero, con Guillermo Blanco ponemos el punto final a este reportaje que les hemos ofrecido hoy. Y como ven ustedes, ha salido el sol, ha salido el sol en San Felice, ha salido el sol en Casa de Periedo, al final hemos arreglado la jornada. Muchísimas gracias, hasta la próxima, consejero. Gracias a vosotros. Gracias. Arriba en la ermita, al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, deja de esa lado, así te quiero. A ti te quiero, niña, a ti te quiero. Amores he tenido, deja de esa lado, amores tengo. Al Bema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Al Bema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Al Bema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Electricidad Jorge Sánchez, instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general, porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez. Teléfono 639 812 102. Dioño de Pielagos. NutriCare. Compañía especializada en alta nutrición y dietética. Presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare. Calle Pintores Ponceda 14. Entre suelo a Torre la Vega. Música Música Música